qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor Oscar Arturo Cruz Hernández en este vídeo número 12 vamos a crear un curso en Moodle con el primer formato que nosotros podemos emplear el formato conocido como actividad única accedemos a nuestra plataforma nos lo guiamos con los datos de administración del sitio o con los datos de gestor de curso entramos a la pestaña de cursos a la opción de agregar un nuevo curso el tipo de curso que nosotros vamos a agregar en estos momentos utilizará el formato de cursos formato de actividad única al seleccionar ese tipo de formato automáticamente nos actualiza el formulario para que nosotros lo completemos el nombre completo del curso vamos a dejarnos como actividad única el nombre corto del curso puede ser como a o actividad única categoría de cursos puedes especificar cualquiera de las categorías que nosotros creamos en vídeos anteriores voy a agregarlo en comunicación actividad única de tic en fecha de inicio del curso especificamos el día en que queremos que empiece este curso y en fecha de terminación la fecha final de este curso en descripción en resumen del curso colocamos una breve descripción del mismo este curso trabajará una actividad única imagen del curso es importante agregar una imagen ahí para que empecemos a personalizar los cursos de nuestra plataforma y al momento en que entremos a dicha plataforma se pueda visualizar una imagen acompañada de la descripción del curso vamos a seleccionar una imagen lo selecciono y lo subo esa imagen debe tener cualquiera de estas extensiones punto gif punto jpg o punto png el formato del curso actividad única y el tipo de actividad que voy a elegir es simplemente el de una carpeta o un folder es lo que va a estar disponible para este curso en apariencia puedo forzar el idioma a uno de los que yo tenga configurado en mi plataforma también puedo mostrar el libro de calificaciones en archivos y subidas puedo especificar el tamaño máximo para archivos cargados por usuarios y listo con esos elementos yo puedo guardar cambios y mostrar ahora como se trata de una carpeta voy a agregar acá un nombre y por acá una descripción y posteriormente agrego el contenido que yo quiera que esté disponible para esa carpeta listo y ya quedó doy clic en el botón guardar cambios y mostrar y ahora observa el formato que tiene dicho curso aquí estoy en el tablero inicial en página inicial del sitio ahí voy a observar qué cursos tengo disponibles acá tengo el curso que acabo de crear vemos que nos aparece la imagen que nosotros agregamos cuando creamos dicho curso el curso se llama actividad única tick y el formato que está empleando es actividad única se trata de un recurso llamado carpeta y en su interior tenemos un documento pdf que nosotros subimos a dicha carpeta podemos editar o descargar la carpeta a nuestra computadora ahí está descargándose la carpeta comprimida a nuestra computadora muy bien pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde conocimos el proceso para agregar un nuevo curso a nuestra plataforma ese curso con el formato actividad única nos vemos hasta la próxima